Si creías que los memes, sus reacciones y las risas se quedaban solo en el mundo del internet, aquí te damos una prueba más de cómo este tipo de expresiones pueden cruzar la frontera y tener consecuencias en la vida real. Una estudiante de la Secundaria Técnica Industrial NO.4 diorizaba, Veracruz, fue reportada después de decirle en plena clase a su profesor Juan Soriano Soriano Cayese, viejo lesbiano. 3. Decir la expresión, la niña que cursa el segundo año de secundaria recibió un reporte por parte de su profesor, mismo que fue difundido en redes sociales. Pero este no fue el único caso, también un estudiante del tercer año de secundaria pero del Instituto Regiomontano Santa Catarina, en Nuevo León, fue sancionado por decirle la frase a su profesor. Este meme forma parte de una serie de imágenes de dinosaurios del juego de Facebook Jurassic Park Builder con distintas frases, frases.